Yo comparto que es mejor que la Rectoría del Empleo Público se mantenga en la Dirección General del Servicio Civil, hasta ahí vamos bien. Pero después aprobaron esta moción que le atribuye a la Asamblea Legislativa el nombramiento del Director General del Servicio Civil. Yo creo que por el fondo eso es un error, porque no hay lugar más politizado en el gobierno de este país que la Asamblea Legislativa. Si hay un lugar politizado es la Asamblea, y eso es politizar, o sea, borrar con el codo todo lo que se quería hacer con la mano. Politizar hasta más no poder el empleo público del país, convertirlo en una prebenda, una negociación entre los partidos. Me parece que es un error garrafal, pero sí quiero advertir que esa moción es groseramente inconstitucional. Aquí a menudo hacemos intervenciones sobre algo que nos parece inconstitucional, por la interpretación jurídica. Pero quiero pedirles que lean el artículo 140, inciso 2 de la Constitución Política, que dice que son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al presidente y al respectivo ministro de gobierno. Dos, nombrar y remover con sujeción a los requisitos prevenidos por la ley del Servicio Civil a los restantes servidores de su dependencia. Eso se refiere a los funcionarios públicos, servidores públicos de dependencias del Poder Ejecutivo. La dirección de Servicio Civil, por más autonomía funcional que se le dé, es un órgano del Poder Ejecutivo. No, ha escrito, si no me equivoco, al Ministerio de la Presidencia. Gracias.